Bueno gente, en este vídeo vamos a hablar un poco del Forja de la Luz y le vamos a dar algunos tirillos a ese evento Y bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo de Pabecit TV, hoy estamos en Call of Dragons y vamos a hablar del evento que salió hoy al Reset Forja de la Luz Y bueno, para ese evento se puede comprar esos paquedillos que veis aquí, duran 2 días y 12 horas que está este aquí Y es limitado, donde te harán esas llaves de artefacto forjadas, son estas aquí Y bueno, yo me compré algunas, así que después de explicarte que va ese evento, le vamos a hablar también un poco a las llaves que están aquí Y bueno, ese evento va de 2 artefactos legendarios que podrás elegir, está el de magia que está aquí, llama a infernal Y luego la pluma del pájaro primaveral que es de movilidad, o sea, para que tus tropillas marchen más rápido por el mapa Y bueno, antes de nada vamos a ver las reglas o la información donde pone aquí Y le usa Dios de la Luz, resumió las bendiciones divinas en un libro que duerme hasta que la despierta Bueno, es un poco aérea Y bueno, aquí están un poco las reglas Y lo que yo veo interesante es el número 2, donde pone Tienes garantizado un artefacto épico o legendario cada 10 sorteos Y un artefacto legendario cada 90, que lo veo bastante interesante No es barato, es bastante caro porque 90 tiros son muchos tiros Pero bueno, hay que probar la suerte que hay, igual te sale algo antes Bueno, se recomienda que pidas un deseo para conseguir el artefacto desde antes del intento O sea, que podrás elegir o tienes que elegir porque si no, no sé lo que pasa No lo voy a probar porque no lo quiero probar Y bueno, aquí veis que sale este librillo y aquí veis estas dos Llama infernal y pluma, eso no desea de lo que sea Vamos aquí a deseo Y bueno, vamos a ver si lo que yo quiero es el excepcional Este, que a mí me interesa extendiendo a Liliana Y lo que pone aquí Durante el evento puedes pedir un deseo para conseguir un artefacto Cuando recibas un artefacto legendario que no sea el que pediste En el caso obtienes una bendición de Leosa, Dios de la Luz No sé lo que es la bendición, pero bueno Si tienes dos bendiciones, el siguiente artefacto legendario que reciba está garantizado Uno será el AIL de sin conseguir Vale, no me interesa Luego aquí, número 5 está engordito Así que vamos a ver que las bendiciones no se pueden acumular Una vez que se cierra el compendio, se destabiliza cada... Ah, vale, vale Bueno Yo como tengo a Liliana Pues a mí me interesa coger el de magia Aquí abajo se pueden reciclar Yo no quiero reciclar Si quieres ya ahorita se pones reciclar Y luego aquí es la probabilidad Eso es lo que me interesa a mí Como veis la probabilidad está bastante bajita Con 0.9% para los deseos que quieras No está ahí... Está bajillo Y bueno, si le damos aquí Pues vamos a ver lo que implementa Esta llama infernal Y lo que yo veo un poco carillo Son el coste de ida Que son 1600 Que es bastante, o sea, está bastante carillo Pero también aquí Como si lo tenemos al máximo Como vamos a ver El tipo de daño De habilidad de artefacto Magia Factor daño 2200 Duración del efecto 3 segundos Que es bastante daño Y 3 segundillos Tampoco Está bien Está bien No es lo mejor Hay otro que es mejor Que es el del Phonix Para los magos Pero si no tienes a Phonix Este sería un bueno O un adecuado Que si te lo dan O si tienes la suerte Pues también lo puedes usar ¿No? Pero y bueno Lo que también está aquí Pasivo Tu legión Gan entusiasmo mágico Cuando la porta Influye quemar los enemigos Si la puedes quemar A los enemigos Entusiasmo mágico Ataque 30% Durante 5 que es 1 Que también está bien Este efecto Puede actuar una vez Cada 10 segundos Bueno, eso es bastante tiempo Pero bueno Se coge lo que se puede Luego vamos aquí A el pluma de pajero Bueno, ahora vamos a este Pluma de pájaro primaveral Que es un artefacto de movilidad A mí no me interesa Al menos que te guste O estés en guerra Te guste Pillar los Los recolectores Y si te van cazando Pues puedes activar Este fartak Y como veis aquí Vas corriendo Bastante Para eso no está mal Yo Bueno Si te lo dan Bueno Pero no iría yo A por este Si tiene que No Es que no Como veis aquí La versión de marcha El legión Sube un 24.5% Que es bastante Y luego aquí Otorga prisa A tu legión Y a uno máximo De 10 Legiones Amigas Cercanas Durante 10 segundos O sea También a los que estén A tu lado Puedes dar Ese buff De velocidad Tu legión Velocidad de marcha Más de 48% Legión Amigas Velocidad de 32 Bueno Como dije Yo esto no veo Un artefacto Que tienes que ir Si o si Me gusta más El otro Esto es más Si vas a matar Recolectores O algo así Pues Le das Le das ahí Y bueno Luego están aquí abajo Están los otros Que también Pueden salir Mujer lobo De Gelor Colmillo De Ascari Lágrima De Arbon Cuerno De Lucía Termas De silencio Yo no tengo Ninguno de estos Cuerno Si Tengo dos Pero no creo Que sea uno de estos Y bueno Este es también Aquí Vaya caballería Movilidad Este es Para Legión Está guapísimo Tiene un buen Un buen Número Me gusta Me gusta Lágrima De Arbon Es para Magia Si me entra Ese también Me lo pillo Defensa De magia La unidad Un 24 Defensa De legión Un 22 Bueno No está mal Y el coste Bueno 1700 También Bastante coste Luego tenemos Termas De silencio Que es para Infantería No me interesa Y luego Velocidad De recolección Os apuesto Seguro que me va a salir Este Ya veréis Ya veréis Que me va a salir Esto de recolectar Bueno Vamos a elegir El deseo Llama Infernal Hemos elegido Nuestro deseo Y bueno Vamos a ver Tengo 43 Tengo 43 Tres llaves Así que puedo Darme Cuatro veces Y una vez Tres veces Vamos a ver Vamos a comenzar A una Abrir todo Vamos a ver Bomba mágica Ese ya la tengo Bueno Aquí no hemos tenido suerte Abrir Bueno Bueno Nada Tampoco No hemos tenido suerte A ver Otra bomba mágica Va a ser que no Va a ser que no Abrir otro Uy Esto no lo tengo A ver Infantería Defensa de la unidad De infantería Daño recibido De pacificación Bueno Esto va No está mal Pero no voy con No voy con Infantería De momento Así que Fuera Fuera No Fuera Bueno A ver Compramos Siete más Para Pues para Llegar a esos diez Le damos aquí Y el siete Eran siete o ocho No ocho eran No siete No tenía tres Siete Ahí Bueno Ahora tenemos Otro diez Y bueno A lo mejor Tenemos suerte Ahora en este último A ver Vamos a ver Uy El gráfico me salió Un poco de otra manera A ver Nah Va F para mí Nah Pues nah No me ha salido nada No me ha salido Digo uno de estos Nah No me ha salido nada Bueno gente Esto es todo Por mi parte Pero no dije Bueno Sí Un régimen Un épico Un legendario Bueno Lo que hay Lo que hay Bueno Esto es El turno Por mi parte No me salió nada F para mí Mala suerte Bueno A lo mejor Si te has También motivado Y le has dado Hoy un poco A esas llavecitas A lo mejor Te salió A ti Algo mejor Me los escriben O comentaros Y nos vemos En otro Vídeo Adiós Chao Chao Gente Pásalo bien No me salió ¡Gracias!